A esta le puse resiliencia versus estrés, que hay de nuevo viejo, y ahí está Bugs Bunny. ¿Por qué está Bugs Bunny ahí? Porque en realidad, en 1935, al mismo tiempo que Céline describía el estrés, la Warner inventaba Bugs Bunny. Y se acuerdan que Bugs Bunny decía, what is new folks, o una cosa así, que hay de nuevo viejo. Entonces, si vamos a definir estrés, que yo lo escribía siempre sin E, y ahora me obligan a escribirlo con E. Si vamos a definir estrés, el estrés primero fue definido por Cannon como una situación amenazante que producía reacción de lucha o huida, sin decir si esta situación amenazante era la misma para cualquiera. Céline, años más tarde, habló del síndrome general de adaptación, diciendo, viene el estrés, sube el estrés y después vuelve a bajar y el organismo se adapta. Y dijo que había una respuesta noradrenérgica y adrenal. Después Mason, cognitivista, fue maravilloso porque dijo, la evaluación cognitiva es fundamental. Lo estresante no es lo mismo para cualquiera. Entonces, Bugs, también cognitivista, dio la mejor definición que dice, la respuesta al estrés, ven que hace bastante poco, depende de las características y duración de los estresores, de lo externo. De la posibilidad de controlar o predecir la situación, de haberlo vivido antes, de haber aprendido a paliar ese estrés, de las estrategias de afrontamiento psicológicas y de los sistemas biológicos de respuesta. O sea, que esta es la mejor definición de estrés porque incorpora al emisor que me provoca el estrés, a cómo se adapta mi psicología, a cómo se adapta mi biología y a cómo eso me sirve para prevenir situaciones estresantes iguales. ¿Por qué a mí me gusta hablar de estrés? Ustedes saben que Hanselí, acabo de decirlo, fue uno de los primeros y en mi país, en todos debe haber, hay lo que se llama Feria del Libro. ¿No? Entonces hay muchísima gente, todas las editoriales participan y a la semana siguiente de la Feria del Libro se tomó por costumbre que las librerías ponen en las aceras, en las veredas, un escritorio con libros muy baratos, como la Feria sigue en nuestra librería. Ese es el eslogan. Yo iba caminando de casa al consultorio, siete cuadras y hay tres librerías y en una, somos muy cultos los argentinos, en una de las cosas de la librería junto a un libro de Susana Jiménez, de Moria Kazán, de otros músicos, veo este libro. Estaba en ese momento, hace 15 años, todo a dos pesos. Dos pesos hoy es nada en mi país, ¿no? Un dólar, 720 pesos, dos pesos es nada, pero bueno, sería como si ahora estuviera a 150. Igual era muy barato, cualquier otro libro sale dos mil pesos argentino o más. Entonces, este libro, Estrés, Hansely. Entonces, le digo, ¿este también está a dos pesos? Pero sí, ¿no leyó? Así me trata. Claro, ni idea el dependiente de la librería que esto era una joya. Eduardo Calina, uno de los psiquiatras más importantes, también está viejito en mi país, me había dicho que había conocido a Celí y que Celí había dicho, no quiero que la palabra estrés, sabiendo siete idiomas, Celí, se traduzca a ningún idioma porque estrés viene de la física de los materiales y yo quiero que continúe con la palabra estrés. Y me había dicho, él pide que no haya ninguna, sí, ninguna traducción, que se entienda bien por qué se dice estrés. Este es el libro, ven que estaba re viejo el libro, pero este es el libro y esta es la parte de adentro del libro. Y esto es lo mejor porque dice, esta es una traducción al español, que estrés, Celí, lo ponía como sufrimiento, o sea que lo ponía realmente como algo perturbador. El tratado está basado en los conceptos del síndrome general de adaptación y de las enfermedades de adaptación por Hanselí. Yo no lo podía creer, chicos, de verdad, no lo podía creer. Y esto es increíble porque Hanselí, esto era el que había tenido el libro antes, Hanselí poniendo sufrimiento, puso mujeres famélicas del norte de la India como ejemplo de estrés. Mañana vamos a hablar de las hambrunas, de la obesidad, de los trastornos de alimentación, pero no puso el estrés del ejecutivo. Obviamente no había ejecutivos ni estrés, pero sí puso el hambre como uno de los factores de estrés. Entonces, antes de hablar de estrés, tenemos que entender esto. El estrés es la respuesta a una crisis. Este es un ideograma chino donde dice que crisis es peligro más oportunidad. O sea que cada crisis, incluso las crisis vitales de cómo uno va creciendo en niñez, en adolescencia, es un peligro, pero es una oportunidad para madurar. Frente a las crisis, uno puede responder con vulnerabilidad, que es responder a las crisis con distrés, o resiliencia, que es responder a las crisis saliendo fortalecido. Y acá tengo que decir algo. Precisamente, nosotros hablamos mal de estrés. En realidad, Celí había puesto la palabra estrés. Pero el estrés es necesario para vivir. El estrés es necesario para que haya movimiento de membranas. El estrés es necesario. Les mostré que hay receptores de coping para el estrés y de confrontamiento también. Sin embargo, lo que no tenemos que tener es distrés. Pero ya nos hemos confundido las palabras de que toda la sociedad habla de estrés cuando debería hablar de distrés. El estrés hoy se divide en eustrés y distrés. Y de lo que vamos a hablar ahora es de distrés, aunque diga estrés. Esto es una prueba cognitiva de que me entienden igual. Los tipos de respuesta al estrés, que dijimos algo, Cannon había dicho fight, flight. Los cognitivistas de la mano de Bojus pusieron otras dos Fs, fight, flight, faint y freeze. Fight, flight lo sabemos todos. Faint es el desmayo, la histeria. O la catatonía, pero eso sería más grave. Y freeze es la expectación ansiosa. A mí, que soy tan avasallante, sin embargo, cuando estoy cruzando mal, que es lo habitual, y viene un auto o un colectivo, cualquiera diría, Andrea va corriendo, no era con la rodilla, pero Andrea va corriendo a la otra vereda. No, esto son formas endógenas de reaccionar. Y yo me paralizo. O sea que más de una vez me podía ver, porque me frenan, me podía ver atropellado a alguien, pero yo que me creo, me voy a correr, no, me paralizo. No sé qué voy a hacer. O sea que yo tengo freeze ahí. Y en realidad, siguiendo la escuela alemana de Kretschmer, Kleist y en mi país, Monschablon, decía que había tres formas endógenas que tenemos desde que nacemos de reaccionar al estrés. La forma epiléptica, que sería el fight o el flight. La forma histérica, que sería el faint. Y la forma catatónica, que sería el freeze. O sea que estamos todos de acuerdo en cómo se reacciona. Uy, qué difícil, Andrea. Que me pusiste esta diapositiva que no se entiende un carancho. Entonces, se las voy a explicar y van a ver que es muy fácil. Acá dice miedo externo. Le hace amenaza, miedo, probabilidad de lesión, lo que quieran. ¿Quién lo procesa? Los órganos de los sentidos, ¿sí? Sistemas sensoriales, sistemas somatoestésicos, auditivos. Visual, etcétera. Lo que yo percibo de la fuera pasa a ser seleccionado por el tálamo. El tálamo es el gran filtro que trata de que no todo lo que me viene de afuera llegue a la amígdala. Pero, fíjense esto, lo visceral llega igual a la amígdala, se saltea el tálamo. Un dolor de barriga no se puede filtrar. Un ruido, si uno vive al lado de un tren, termina filtrando el ruido del tren. Lo sensorial se puede filtrar, lo visceral no. Entonces, esta amígdala tiene que decidir cuál de las cuatro Fs hace, o si no toma ninguna de las cuatro Fs. Y entonces, ¿qué hace la amígdala límbica? Le pregunta al hipocampo límbico. De paso, repasamos. Además, se tiene conexión con la corteza prefrontal, que es la corteza de la cognición. ¿Esto me da miedo o no me da miedo? Pero, además, paralímbico. Con la corteza orbitaria, paralímbica. Con el girus singular, paralímbico. Con las cortezas asociativas al lado de los órganos del sensorio, paralímbico. O sea, que esto es límbico, lo que les expliqué al principio, y esto es paralímbico, que trata de frenar a la amígdala. Si no la llega a frenar, entonces la amígdala dispara. ¿Y a qué dispara? Al núcleo de la estría terminalis, que va al hipotálamo, al locus querublus, que segrega noradrenalina. Va al estriado, el estriado dorsal, el neurológico. Y entonces, acá hay activación motora, fight, flight. Va también al trigémino y al facial, y es la expresión facial de miedo. Va al núcleo para braquial, y es la hiperventilación que tenemos por miedo. Va al núcleo del vago, y esto ha aumento de todo lo que es sistema nervioso autónomo. Aumenta la necesidad de orinar, de defecar, úlceras, bradicardia, todo lo que hace un animal asustado. Pero después, este núcleo del vago trata de compensarse, y entonces, en el hipotálamo lateral, este miedo induce la activación del sistema simpático. Esto era parasimpático. Esto es simpático. Y entonces hay taquicardia, aumento de la presión, aumento de la sudoración, piloerección, que es lo que dije, que nos defiende de que nos lesionemos la piel. Nadie entiende por qué es la piloerección, la piel de gallina. Y dilatación de la pupila. Y después, ya va al hipotálamo endocrinológico y da la respuesta hormonal al estrés. Pero ven que esto es sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, endocrino. O sea que esta respuesta a la amenaza es igual a todas las charlas que tuvimos hoy. Acá está todo para el que se lo quiera copiar, pero yo necesitaba decirlo para que supieran que me lo sabía. Entonces, la percepción, la recepción del miedo, de la amenaza, o aunque sea de una vivencia de no familiaridad, como dije yo cuando entró Immanuel, es cortical. El filtro cuantico-alitativo es talámico, salvo que venga de las vísceras. El procesamiento instintivo-conductual lo hace la amígdala. El procesamiento instintivo-mnésico lo hace el hipocampo. Y el procesamiento defensivo, autovivencial y cultural, las cortezas, órbito frontal y singular. Esto y esto tratan de frenar a esto. La suma algebraica de todos los anteriores produce una reacción que activa los siguientes procesadores de respuesta, ya se los dije. En el núcleo parabranquial, la respiración agitada. En el trigémino facial, la expresión facial de miedo. En los núcleos estriados, el fight, flight, faint, freeze. En el hipotálamo lateral, el sistema simpático. Y también, como está ahí, el sistema parasimpático. Pasan de uno a otro. Esto, que es de mi amigo Bonet, hoy le dije a alguien que le voy a mandar los datos porque este máster sigue activo. El mío no, pero el de Bonet sí. En la Favaloro. Y entonces, esto me encanta porque es tan fácil. Miren, factores ambientales, estresores o amortiguadores, una caricia o una cachetada, ¿qué hacen? Una evaluación cognitivo y simbólica. Cognitivo, cortical, simbólica, límbica. Está puesto al revés. Eso hace, si se percibe eso como estrés, ¿qué empieza primero? En la percepción inmediata del estrés. El glutamato y el GABA. ¿Por qué? Porque son los aminoácidos excitatorios e inhibitorios de acción rápida. O sea, que es tan lógico que sean los primeros que actúen. Si sigue el estrés. O porque sigue el estresor o porque mi cabeza sigue el estresor. Porque yo lo sigo evaluando como estresor. O tengo el recuerdo del estresor. Ya se activan respuestas de corto plazo neuroquímicas. Todos los neurotransmisores. Entonces, estos son rápidos. Estos no son tan rápidos. Y recién, si sigue el estrés o sigue la percepción del estrés o sigue el recuerdo del estrés, se activan las respuestas de largo plazo neurohormonales. Los que hablamos hoy. CRH, opioides, ocitocina, vasopresina. En cada uno de estos pasos hay conductas, hay emociones y hay cogniciones. Que se realimentan. Porque si yo estuve mal cuando entró Manuel, el próximo chico que entre, yo ya voy a decir, ah, es otro Manuel. O sea, que voy a percibir esto como que, bueno, ya no me asusta. Entonces, es esta flecha de la respuesta funcional que viene a que cualquier factor ambiental lo reconozca y lo pueda prevenir. Esto ya lo vimos. Esto era el cerebro sano y esto era el cerebro del estresado. Acá abajo debería decir estresado crónico o depresivo. Se acuerdan, cortisol aumentado, ACTH aumentada, propio melanocortina aumentada, CRH aumentada, vasopresina aumentada, porque no funcionan bien estos receptores. Se escondieron, se subsensibilizaron. Pero entonces acá viene la pregunta. ¿Todos los estreses son iguales? No. Y la gente habla de estrés como si fueran iguales. Hay un estrés agudo, dijimos prolactina hoy, yo se los voy recordando, que es situación de amenaza para la vida propia o de la cría, con o sin adaptación. Normalmente hay adaptación, nos lo contó Celí, pero hay veces que no hay adaptación al estrés agudo. Estrés postraumático es cuando el estrés agudo no se adaptó y la respuesta, como les dije hoy, crónica, biológica y cognitiva al estrés agudo. Es como seguir en permanente posibilidad de estrés agudo. Lo conté hoy, me pongo abajo del escritorio, me asusto. Y en cambio el estrés crónico sí es el que lleva a la depresión. Situación que compromete la homeostasis biológica o el equilibrio psíquico y predispone a la depresión. En el estrés crónico y en la depresión, pero los voy a mostrar cuando hablemos de depresión, hay un montón de pruebas que avalan lo que les dije de los receptores centrales. Primero hacíamos la prueba del DCT, estandarizada por Carroll, endocrinólogo, pedida por la psiquiatría. Luego depresión o el estrés crónico dan una respuesta no supresora. Si yo a un paciente endocrinológico, al final se lo voy a decir ahora, le aumento, le dozo la ACTH y le doy CRH, que estimula la ACTH aumenta, un Cushing aumenta, responde, salvo que sea un Cushing hipotalámico. En la depresión y en el estrés crónico hay respuesta plana. Hay aumento de CRH en líquido cefalorraquidio, les mostré hoy la diapositiva. Y con métodos nuevos de neuroimagen, el equipo de Nemerov otra vez, mostró aumento en el tamaño de la hipófisis, o sea que este CRH extra hipotalámico actúa en todo el cuerpo. Aumento en el tamaño de la hipófisis, aumento en el tamaño suprarrenal, alteración del ritmo circadiano, fuimos los primeros en demostrarlo en el mundo, y eso sí ya se los cuento ahora. Ahora, que entonces este CRH aumentó la hipófisis, aumentó la suprarrenal, avenía lo del ritmo circadiano. Todos nosotros los normales tenemos el cortisol a la mañana de 5.25, y ya les dije que a las 4 de la tarde baja el 50% y a la noche ya no tenemos nada, y nos vamos a dormir. Los depresivos lo tienen chato, quiere decir igual, cuando les mostré recién unos casos, igual a la mañana que a la noche, o lo tienen invertido, tienen más a la tarde que a la mañana. Y yo siempre digo que esto no sirve, esto va para depresión, pero lo digo ahora, cuando viene una señora y dice, no, 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 doctora, no sé qué hacer, no me puedo levantar de la cama, todo me cuesta, no puedo encarar el día, y el marido dice, no, no le crea, doctora, porque cuando yo llego a trabajar a las 7 de la tarde, habló con las amigas, está maquillada, se fue de shopping, se hizo las uñas, y entonces uno sabe que esa depresión endógena es así. Kreppelin, nada menos, hablaba del polo matinal de la depresión, el depresivo endógeno siempre está peor a la mañana, el depresivo reactivo siempre está peor a la tarde, pero entonces, yo preciso el ritmo de cortisol, el ritmo de cortisol, sacarle sangre y medirle cortisol a las 8 de la mañana, medírselo a las 4 de la tarde, y ahora que se hace cortisol salival con hisopo, también hacérselo pasar a las 11 de la noche, me permite citarla con el marido y decirle, ¿ves? Tiene un ritmo de cortisol invertido, quiere decir que a las 8 de la mañana no tiene casi cortisol, está igual de cansada que vos cuando llegás a las 7 del laburo, en cambio, cuando vos llegás a las 7 del trabajo, ella está activa, porque ahí tiene el cortisol que vos tenés a la mañana, ¿quién regulariza el ritmo de cortisol? Los antidepresivos, además de la relajación y todo lo demás, pero los antidepresivos por sí también lo hacen. ¿A qué se deben todas estas alteraciones? Ya lo vimos en la diapositiva, aquí hay una, Nemeroff otra vez, mostró que en corteza frontal, humana, bien humana, de suicidas, hay disminución de receptores a CRH. Si hay disminución de receptores, quiere decir nuevamente que hubo una tormenta, una avalancha de CRH, que ya les mostré, que daba todos los síntomas de la depresión. Y después fue cuando se descubrió, que hay disminución de la plasticidad de los receptores esteroideos centrales, que son los que ya vimos, que vimos, y esta diapositiva la voy a haber puesto antes, se acuerdan, pero así repasamos de paso, que eran tipo 1 o tipo 2. Este es de afrontamiento, este es de confrontación, pero entre los dos nos regulan la respuesta al estrés, la capacidad de adaptación y cognición, porque los dos frenan la secreción de cortisol. Este con poquito cortisol, porque tiene más afinidad, este solamente actúa cuando hay mucho cortisol, pero si hay exceso de cortisol, repito por décima vez, si hay exceso de cortisol, se subsensibiliza. Pero sí lo repetimos, como que hay hiperactividad del eje, se los dije, en depresión y en estrés crónico, e hipoactividad en estrés agudo y en PTSD, en estrés postraumático. Esto en cuanto al eje adrenal. Y ahora sí, esto es muy, muy importante. Pero esto, que es muy bueno porque es de Yehuda, que es la persona que mejor hace estrés postraumático en Estados Unidos, es una capa total. También aceptemos que Estados Unidos le da un montón de material, porque ella empezó con los veteranos de la Segunda Guerra, después vino Vietnam, después vino Corea, después vino Afganistán, después vino Irak-Irán, y después vino todo el mundo con los invadidos por algún yanqui. O sea que ella tuvo siempre mucho material. Una vez yo hablando con ella hace muchos años, en un congreso de psico-neuro, le digo, no, nosotros no tenemos tanto material de posguerra. Pero de tarada yo, muy jovencita. ¿Y sabés lo que me dijo? Y los desaparecidos, y la guerra de Malvinas, no lo podía creer, porque tenía toda la razón del mundo. Está mal lo que voy a decir, pero habíamos desperdiciado, si queríamos investigar clínicamente, además de ayudar, gente que realmente eran veteranos de guerra igual. Entonces, lo que ella mostró, fíjense, es lo siguiente. Esto es el cortisol libre urinario, del cual ya hablamos también. Y estos son los receptores a glucocorticoides en las células blancas. Cortisol libre urinario, hoy se los mostré. En depresión muy alto, entonces, en los linfocitos, van a estar así, otra vez, subsensibilizados. Hay mucho cortisol, me hago chiquito. El PTSD, como les dije en mi diapositiva, al revés. El PTSD tiene cortisol libre urinario muy bajito, como ya venimos diciendo desde la mañana, y en cambio tiene, entonces, el receptor a glucocorticoides de los linfocitos, porque hay muy poquito circulante. En la manía es más o menos igual, en la psicosis no se modifica, y en el estado de pánico no se modifica. O sea que depresión, hiperactividad adrenal, estrés postraumático, y les vuelvo a decir fatiga crónica, hipoactividad adrenal. ¿Por qué? ¿Está todo para abajo o está todo para arriba? ¿Me dañan el hipocampo? Tanto la hiperactividad como la hipoactividad adrenal provocan daño hipocampal, porque toda patología psiquiátrica es por carencia o por exceso de neurotransmisores, de neurohormonas o de mimos. Eso hoy lo charlamos con la mamá al cruzar la calle. Pero resulta que en psiconeuro yo dije, todo tiene que ver con todo. Entonces veamos qué es todo, tiene que ver con todo, al menos en lo endócrino y en lo inmunológico. Veamos esto. Por ejemplo, mamá embarazada depresiva, siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy gráfico, va a tener CRH aumentado, ACTH aumentado, glucocorticoides cortisola aumentado. Pero este CRH aumentado va a estimular la somatostatina. La somatostatina, ¿se acuerdan? Inhibía a la hormona de crecimiento, qué ejemplo, hospitalismo de Spitz. Qué ejemplo, bebé de mamá depresiva o estresada nace de menor peso. Pero además la somatostatina, les mostré hoy, altera a la TRH. Entonces ese bebé va a nacer con problemas metabólicos y de crecimiento y maduración cerebral. Acá está el bebé. Pero además ese CRH va a influir en la LH-RH. A ver si me empiezo a llevar bien con esto. No. En la LH-RH, ahí está, y va a hacer que todo el eje gonadal esté para abajo. Y esto es cierto cuando uno está depresivo o estresado, no tiene libido suficiente. Y al otro lado, ese CRH aumentado con su poder de inmunosupresión, va a hacer que aumenten las citoquinas proinflamatorias, las malas, interleuquina 1, 6 y TNF. O sea que todo tiene que ver con todo. Y una vez que se disparó uno de los ejes, todos los ejes se alteran. ¿Qué pasa con la sexualidad, con la LH-RH ante el estrés? Esto ya lo dijimos. Hay un incremento de la actividad del eje adrenal, un incremento de los opioides endógenos. ¿Se acuerdan que se hacían de la POMP también los opioides? O sea que estoy en estado de nirvana sin necesitar del otro. O sea que sin necesitar de nada. Porque se inhibe la secreción del factor estimulador. Y además, esto lo vamos a ver mañana en alimentación, el generador de pulsos de la LH-RH, que hoy lo dejé traslucir, empieza a fallar. Y además, la alteración de la dopamina, que en el estrés crónico aumenta y en la depresión disminuye, disminuye la frecuencia de esos pulsos. Prolactina. Esto lo vimos. Que tiene función sobre la inmunomodulación, la función metabólica, función en el coping al estrés, que es la más importante. ¿Se acuerdan que dijimos que aumenta en estrés agudo? Función sobre el sistema nervioso central en crecimiento neuronal y sinaptogénesis. Y función sobre las conductas sexual y maternal. Pero fíjense cómo la prolactina nos engaña. A la gente le gusta decir es la gran simuladora. Porque en el estrés agudo, ¿cómo hacen esto del estrés agudo? Tiran a gente en paracaídas o buzos que los hacen saltar. Son yanquis estos trabajos. La prolactina aumenta porque aumenta el prolactin releasing factor y disminuyó la dopamina en el estrés agudo. En el estrés crónico repetido, lo mismo, los buzos o los que se tiran del parachute, la prolactina puede estar. En algunos normal se adaptaron. Y en otros sigue aumentada. En el estrés temprano, la prolactina está aumentada. Hoy les hablé de los prolactinomas por abuso o neglect que había descubierto INTEBI. Y después les hablé de las experiencias tempranas con el caso de la paciente de la adopción. Y en el estrés postraumático, la prolactina tiene conducta errática. Puede estar aumentada, puede estar disminuida, pero no responde ante el nuevo estrés. O sea que es la única que biológicamente se escapa de responder ante el estrés crónico. Estrés inmunológico, COVID, directamente va al sistema inmune, altera la inmunidad humoral, altera las citoquinas y altera la inmunidad celular. Si en vez de estrés inmune, viremos de este lado que acá no se ve, estrés por trauma, me fracturé la cadera. Pasa exactamente lo mismo y se activan todos los mediadores inmunes. Estrés físico, me operé de apendicitis. Me acordé por algo que hoy contó Lucrecia del Hijo. Me operé de apendicitis. Si me operé de apendicitis, llega igual la falla inmune, que además si es apendicitis ya empezó la falla inmune. No es que te quiera hacer sentir culpable, Lucrecia. Pero ya cuando tuvo la apendicitis, como dijimos hoy, ya tenía la falla inmune. Pero entonces el estrés físico hace lo mismo, pero pasa por todo lo que estamos hablando. Pasa por el hipocampo, pasa por el CRH, pasa por la hipófisis, aumenta la CTH, disminuye la hormona de crecimiento y la prolactina, disminuyen las hormonas sexuales, se activa la médula adrenal, se activa el sistema simpático con un estrés físico. Y con un estrés psicológico, lo que llamamos creencia disfuncional o vivencia traumática, de acuerdo a la escuela que adhieran, pasa lo mismo. Lo único que hay, una evaluación corticolímbica, que de esta hablamos en la diapositiva de la percepción del estrés. O sea que va a pasar exactamente lo mismo, pero acá está toda la psico-neuroinmuno en tecnología. Yo tengo una emoción negativa, un estrés psicológico, un abandono, un neglect. El neglect que está mal traducido, porque neglect es como te ignoro. Hacerle neglect a un hijo es peor que darle una cachetada. Es como no me importás, te ignoro. Y entonces pasa la evaluación corticolímbica y después pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué traigo siempre esta diapositiva? Porque es de un cardiólogo. Rosansky, en mi país, en el 05, o sea que hace muchos años, estábamos juntos en una mesa en un congreso de cardiología. Yo tenía que hablar de estrés y él no me acuerdo de qué hablaba. Pero habló de esto, de estrés y enfermedad sistémica. Maravilloso. Él dijo, el estrés crónico y los trastornos afectivos o de ansiedad producen aumento del eje córtico límbico hipotálamo hipófiso adrenal, aumento del sistema nervioso autónomo que da conductas alteradas y que va a dar reactividad alterada a los estresores. O sea que ya el organismo está, me va a pasar algo. Otra vez esto, me va a pasar algo. Pero cuando yo hablo de estrés crónico o de depresión, que después lo vamos a retomar, pasa todo esto. No es solo estoy triste, estoy triste es depresión, después lo voy a decir para la revista Cosmopolitan. Para nosotros depresión es pérdida de placer en las actividades habituales, anedonia, apatía, tengo no llanto. Pero todo eso va a producir difunción del sistema nervioso autónomo, resistencia insulínica por obesidad central, hipertensión, inflamación, activación plaquetaria, difunción endotelial, difunción ovárica, disminución de la densidad ósea y otros efectos. Quiere decir que el estrés crónico y la depresión afectan todo el organismo, no solamente la cabeza. Esto ya lo dijimos del fenotipo vulnerable, pero acá les pongo, antes dijimos genética más ambiente, pero en el fenotipo vulnerable el sistema CRH está aumentado, el TRH y el GH está disminuido, el sistema inmune está disminuido, las monoaminas están disminuidas, algunos neuropéptidos como los opioides que tratan de frenar el estrés están aumentados, y según el tipo de depresión, la dopamina o la acetilcolina donde andarán. Hablamos de que había un fenotipo vulnerable, donde había una predisposición genética y los eventos adversos tempranos, que hacían que uno ya naciera con una hiperactividad del eje, con una hiperactividad simpática, con disminución de la neurogénesis y con aumento de la neurotoxicidad, que nos hacía pequeños discapacitaditos de por vida, o sea que ante cualquier estrés nuevo vamos a tener una alteración biológica, si haya cambios conductuales y emocionales, depresión o ansiedad. Dijimos que la epigénesis era que gritaran o callaran los genes, predisposición genética, eventos adversos tempranos, estos actúan sobre la predisposición genética, ya lo vimos hoy, o sea que la epigénesis es la vedette del momento, esto hace que el fenotipo sea vulnerable y que entonces sea vulnerable al estrés ante eventos vitales con producción de patología, lo mismo que vimos antes. Y ahora sí les voy a mostrar algunos ejemplos en modelos animales, hoy hablamos de algunos ejemplos en inmunidad en humanos. Ahora, estudio en ratas de cómo se hace la epigénesis. Hay, no me acuerdo qué investigadores, que dice rats can never take us too far, ¿no? Como diciendo no extrapolemos tanto de las ratas que a lo mejor nos estamos equivocando. En este estudio en ratas se les hizo un protocolo típico de estrés en las primeras etapas de la vida, que es una semana, una semana y media, y se hicieron evaluaciones bioquímicas desde la semana 6 de nacimiento y durante los 10 meses siguientes. O sea que ratitas con estrés producido se las evaluó. ¿Y qué se vio? Esto, que las ratitas que habían tenido estrés inducido tenían el promotor, la región donde se regula, el gen de vasopresina, ¿se acuerdan de la agresión? Este se anulaba. Y si se anulaba el promotor, se anulaba después el 3 y el 2. Quiere decir que la epigénesis mostraba que estas ratitas iban a tener, por el estrés a edad temprana, iban a estar enfermas y sin capacidad de sobrevivencia en la ratita. Que entonces imprinting es igual a troquelado, es igual a experiencias primitivas, es igual a huella. Y ya dijimos que los organismos no se hacen crecen, que el genoma no es un plano para construir un organismo, sino una receta para cocinarlo. Y dijimos que los condimentos son nuestras vivencias. Entonces, volvamos al principio. Estrés era la homeostasis fisiológica. Si usted no tiene estrés, ¿está muerto? Lo dijo Celí. Y fíjense, quiere decir que estrés no es igual a cero estrés, estaría muerto, haciendo acá un aforismo matemático. En cambio, distrés es la adaptación patológica. Y esto me lo dijo una paciente hace muchos años, 20 años. Lo mío es tan grave, doctora, que no es estrés, es cuatro. Entonces, dije, S3 no es igual a S0, pero S3 puede pasar a S4. Como divina la paciente esa, todavía la veo. ¿Cuáles son? Cuando uno habla de estrés, habla de que hay una carga alostática. En realidad, la alostasis está hecha para que con cualquier cosa externa, yo me pueda estresar, pero después me ponga bien, me adapte. Sin embargo, en cada una de esas adaptaciones puede quedar lo que se llama carga alostática, como un residuo, como si fuera Nova Ribi en el piso, algo quedó. Y esa carga alostática se puede inferir en el consultorio. O sea, que esto no es solamente teoría. Miren la carga alostática. Las medidas son, lo hizo McEwen, el mismo que descubrió los receptores a glucocorticoides. Hay que tomarle al paciente la presión arterial diastólica y sistólica. Hay que medir el índice cintura-cadera, tiene que ser 30%. El 90, 60, 90, que no tiene nadie, este de todas maneras, aunque tengan 100, 70, 100, pero tiene que haber un 30% para ser sano, para que no haya obesidad visceral. Hay que medir los niveles séricos de colesterol total, del HDL, como dice la gente, el bueno, y el LDL, como dice la gente, el malo. Hay que medir los niveles plasmáticos de hemoglobina glicosilada. Ustedes saben todos que la hemoglobina glicosilada es para que no trampee el diabético, porque si no el diabético, como le vas a pedir glucemia, no come dos días antes para que la glucemia le dé normal, pero la hemoglobina glicosilada marca como 7 días. Y miren acá, nuestros amigos. Hay que pedir sulfato de dehidroepiandosterona sérico. ¿Por qué? Porque me baja el cortisol. Y hay que pedir cortisol urinario 24 horas mejor y si no nocturno, que va a estar aumentado en el estrés. Esta va a estar disminuida en el estrés. Esta va a estar aumentada si hay posibilidad de diabetes. Este va a estar aumentado si hay hiperlipidemia. Este va a estar aumentado como predictor de complicación metabólica. Y acá que dice, excreción de adrenalina y noradrenalina nocturnas. Un poco yo se los mostré hoy con los casos y nosotros lo hacemos en 24 horas. Orina, no les dije eso, se hacen en orina de 24 horas. Crisis entonces, dije, vulnerabilidad o resiliencia. Resiliencia corresponde a la capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso transformado. Es la capacidad de superar la adversidad y construir sobre ella. No es superar la adversidad, porque eso sería resistencia. Resiliencia es crecer. Por eso es el bambú lo que uno usa como imagen de la resiliencia. Hoy les conté del fenotipo resiliente, que en realidad es lo mismo, lo mismo no, lo opuesto al fenotipo vulnerable. Genética adecuada, que ahora voy a mostrárselas. ¡Hola! Infancia enriquecida, que ahora se las voy a mostrar. Esto daba, ¿se acuerdan? Capacidad de regulación psico-neuroinmunoendócrina, aumento de neurogénesis, inaptogénesis y podas, neuroplasticidad y adaptación, que hace que ante cualquier evento vital yo pueda tener homeostasis y alostasis, no carga alostática, alostasis adecuada, que me dé, y ahora vamos a hablar de esto, una personalidad asertiva, autorregulada, con creatividad, con autonomía, con apego y con interrelación. Genética de la resiliencia. De todo esto, si yo tuviera una hora, les puedo hablar de todo. Créase o no. Pero, esta es la bomba de recaptación de la serotonina, que fue el trabajo pionero, que demostró cuán importante era la genética de la resiliencia, que ahora se las muestro. Hay variantes alélicas de la MAO. Hay variantes alélicas, quiere decir parte del gen que está diferente. Hay variantes alélicas de la triptofano-hidroxilasa. Hay variantes alélicas del polimorfismo de uno de los receptores de serotonina. Hay variantes alélicas de la catecolometiltransferasa, que es una enzima que destruye las monoaminas. Hay variantes alélicas, de esto voy a hablar, del BDNF. Hay variantes alélicas de otro receptor de serotonina. Hay variantes alélicas del neuropéptido I, que mañana vamos a hablar, porque el neuropéptido I es casi sinónimo de ser gordo. Pero el neuropéptido I es ansiolítico. Por eso los gordos somos más buenos. Acéptenlo. O sea que es ansiolítico el neuropéptido I. Y hay muchos estudios de Yehuda de esto, que parece chino, pero ahora se los voy a mostrar. G, C, B, P, 5. Vamos con el primero. El CERT se le ocurrió a Caspi hacerlo en un estudio en Nueva Zelanda, porque eligió Nueva Zelanda, él no es neozelandés, Nueva Zelanda porque es el país más multicultural del mundo, donde hay más culturas diferentes. Entonces lo tomó como patrón. Estudió 847 hombres de una población total de 1.300 estudiantes neozelandeses y les pidió las diferentes alelos de CERT. CERT, recaptador de serotonina, genéticamente uno puede tener la variante LL, 2, largos, la variante mixta LX, largo, corto, o la variante corta. Lo que hizo con estos 1.300 estudiantes lo sometió a escalas de eventos de estrés entre 21 y 27 años, como habían estado. Y después se fijó que de estos, los 847 que habían tenido estrés, o que habían tenido, perdón, estoy hablando mal, eventos estresantes, si tenían dos alelos largos, que es el 32%, no habían hecho una depresión cuando superaron el estrés. Si tenían dos alelos cortos o los alelos mixtos, XL, sí hacían depresión. Quiere decir que solo el 32% no hacía depresión y el 68% sí hacía depresión. Nosotros lo hicimos a este trabajo para presentar en otro congreso de psiconeuro en Miami y buscamos gente con algún estrés traumático actual o anterior. Yo en ese momento estaba con el cáncer de ovario. Estuve entre los 20 que estudiamos y es muy cómico porque tenía LL. Muy cómico, no, fantástico. Por eso Dios me manda todo a tiempo, como dije. Pero yo sí sé que tengo LL, que mi marido, que en ese momento había fallecido la madre, también tenía LL y que la mayoría de los otros tenía XL. O sea que nosotros no habíamos hecho depresión ante situación traumática, la mía física, la de Juan psicológica y el resto, que eran pacientes por algo, tenían XL u XX. O sea que esto es como la biblia de la epigenética. Y entonces, después hubo más gente que siguió estudiando el CERT y se estudió el CERT con depresión. Incluso en mi país se hizo un estudio en otros hospitales neuropsiquiátricos de pacientes con sintomatología depresiva, aún sin diagnóstico de depresión aseverado, porque es un polivalente, o sea que no había mucho psiquiatra para hacer. Pero la parte de psiquiatría la dirigía en ese momento, la hija de la genetista más importante de mi país, que no cobró un peso para hacer esto. Y entonces ahí tomaron un montón de pacientes con sintomatología depresiva, pero podían ser, les pedían un Beck o un Hamilton, podían ser asmáticos, oncológicos, traumatológicos, pero de todos los que tenían sintomatología depresiva, el 70% tenía la variante corta XX o la variante media XL. También se hizo en ansiedad, mostrando que también hay tendencia a la ansiedad con las variantes cortas. Se hizo en violencia, se hizo en suicidio. Y Weinberger mostró que las personas que nacen con algún alelo corto del CERT tienen más predisposición a responder con miedo ante la alerta. Esta es una charla que yo había hecho hace mucho para un congreso en mi país, en Mendoza. La página esa ya no está más, cambió. Pero fíjense, ¿era CERT o no CERT depresivo? Y entonces se hicieron tantas cosas con el CERT que esto, por ejemplo, se hizo en monos. Esto es CERT y liderazgo. Es cuando los monos dejan la manada. Los monos van en manada y de pronto hay dos o tres que se aparean o que los echan o que se quedan más atrás. Y solo los monos con LL de CERT son los que se quedan más tiempo en la manada y se convierten en los líderes de la manada. Entonces, hasta acá podríamos decir que los que tienen el gen corto, acá está como short, el gen corto de CERT y el BDNF tiene, no lo traje, gen BAL o gen MET. El gen MET protege, el gen BAL da vulnerabilidad. Yo me lo acuerdo por B corta, vulnerabilidad. Entonces, si vos naciste genética con el CERT corto y con el BAL-BAL del BDNF tenés más vulnerabilidad ante el estrés. Si vos, en cambio, naciste con el CERT LL y con el MET-MET del BDNF, tenés mayor resiliencia ante el estrés. Versiones del BDNF, la había traído, MET y BAL-BAL. O sea que esto es el genotipo, el que tiene, esto es el índice de neuroticismo, el que tiene MET-MET está más protegido, menos neuroticismo, el que tiene BAL-BAL más neuroticismo en las escalas que miden en el Minnesota, por ejemplo. Ahora, todo esto que yo estoy diciendo de la resiliencia, tiene vías, las de la estrella las hablamos, pero tiene vías. Esto, con que lean el título, es suficiente. Hay senderos de glucocorticoides que están relacionados a la psicopatología. El chair de esta sesión, que fue en Berlín 2011, fue De Clovet. De Clovet es uno de los psiquiatras que más se dedica a ansiedad. Y dijo, conocemos los mecanismos moleculares, está acá, que pueden mostrar la variación interindividual en el señalamiento de los glucocorticoides. Pero no son trazas anatómicas, es casi como lo que dije en Laborit, son trazas químicas. Seguimos. Yo les dije que había algo muy raro, que era esto. E, F, K, B, P, 5. ¿Qué son todos estos? Los genes que regulan la actividad del eje adrenal. ¿Qué tool? Fíjense todos los que son. Yehuda, que ya les dije que es muy importante, estudió estos, que vienen ahora. Es este. O sea que acá está el receptor a glucocorticoides, del cual ya hablamos. Acá están las proteínas generadoras de calor o heat shot proteins. Acá está el binding protein 4, el binding protein 4, el binding protein 5, que trae al glucocorticoide y lo engancha junto a la proteína chaperona, que son las del calor, lo engancha al receptor. Ella estudió, acá está el cortisol, esto y esto. Y fíjense, esta parte las va a confundir. De eso también uno puede tener la variante CC, corta, corta, que sería la celeste. Esto es Childhood Adversity, acá. O sea que vos tuviste alguna vivencia infantil traumática. ¿Hacés estrés postraumático? Si tenés la variante corta, corta, más o menos. Si tenés la variante mixta, al revés que en el CERTE. Si tenés la variante mixta, a lo mejor. Y si tenés la variante larga, al revés que en el CERTE, haces seguro un estrés postraumático ante una vivencia traumática infantil. Esto es lo mismo. Lo que se está dedicando Yashura, ya hace años de esto, 10 años, es precisamente a buscar cuáles son los genes de estado, lo que dije que nacés enfermo, seguís enfermo y morís enfermo. Cuáles son los de estado es, los tenés durante la enfermedad. Andrea, qué tonta, lo dijiste 20 veces. El estado es, los tenés durante la enfermedad. El rasgo es, naciste, viviste y morís con ese marcador, aunque nunca hagas la enfermedad. Pero lo que más se está dedicando ella es a esto, a ver cuáles pueden ser los genes de recuperación. ¿Qué serían los genes de resiliencia? Tuviste un estrés y te recuperaste del estrés. En todos los veteranos de guerra que estudia. Entonces ya dijimos esto, que es un fenotipo resiliente, ya dijimos, esperen, todo lo que es la genética del fenotipo resiliente, pero vamos ahora a infancia enriquecida, para la resiliencia. Estos son ratoncitos, otra vez, que dice, los separan de la madre, que además no fue madre, sino que fue por reproducción asistida, que después le pusieron, no sé si se llama feto en el ratón, adentro a la madre. La madre los parió, pero habían sido con fertilización asistida. Esos ratones, este trabajo tuvo un premio muy importante, esos ratones presentaban, sobre todo a los machos probeta, un menor grado de ansiedad. ¿Es resiliencia? No, es ignorancia, es apatía, es alexitimia, si uno puede hablar de eso en un ratón. Se cree que estaría alterada la amígdala, como que hubieran nacido con menos amígdala, alterándose la respuesta emocional del miedo, la agresividad y las circunstancias de supervivencia, lo que les dije antes con los ratones que epigenéticamente les sacaban el promotor de la vasopresina. Son ratones que no pueden sobrevivir. Y entonces, Schultz concluye que las diferencias observadas son debidas a alteraciones en ciertas áreas cerebrales causadas por el procedimiento artificial de reproducción. Siempre les cuento, porque esto es 2002, una vez yo estaba dando esta charla, ya ni me acuerdo para dónde, y una señora se levantó y me dijo, yo tengo un hijo por fertilización asistida, ¿qué me va a pasar? ¿Viste cuando uno se queda a esa pregunta que hacés? En realidad lo que le dije, y lo pienso de verdad, es que la madre le enseña las situaciones de peligro y de riesgo. Esto es de mini, que me encanta, siempre me lo acuerdo porque es mini como la ratona, como para decir, el ambiente enriquecido aumenta la potencia sináptica. Esto ya se los dije, en todo momento hay hipigénesis, no. En las ventanas en tiempo, que ya los contamos, son los periodos de mayor cambio neuroplástico cerebral, infancia temprana, seguimundo, infancia tardía, pubertad y adolescencia, todos nosotros padres. Durante la gestación se forma el eje adrenal del cual venimos hablando. Y esto les dije un poquito, en los chicos prematuros el eje nace inmaduro, o sea que tienen, hay que protegerlos más, de hecho los protegen más en la incubadora, las enfermeras, hay que protegerlos más porque están inermes ante el riesgo. Esto también ya lo repetimos, la metilación del ADN no termina con el nacimiento, que cuáles se transcriben y cuáles no está determinado por el ambiente, un chico que no tiene comida, que no tiene mimos y que no tiene límites, no va a ser un chico de desarrollo normal. Esto haría que un chico desarrolle resiliencia o sea vulnerable al estrés para siempre. Y vuelvo a repetir, en mi país hay 30% de pobreza, no hubo nunca en la vida esto. O sea que son muchos chicos y además hay una cosa que no sé si acá hay, que se llaman planes sociales, que está correcto, pero correcto quiere decir, vos no tenés trabajo, no tenés entrada de dinero, el Estado te da dinero. Y además el Estado te da dinero por hijo. Entonces es la primera que estamos viviendo, que mucha gente, no digo toda, de barrio carenciado, tiene más hijos a los cuales no va a poder ni mimar ni alimentar, porque además lo que te da el Estado no es lo mismo que uno gana como madre. Y vamos a estar en manos de gente que no trabaje, que no tiene ejemplos, lo cual va a hacer que gente como yo no tenga jubilación, porque eso depende de los aportes de la sociedad que trabaja. Y estamos haciendo una sociedad muy rara en mi país, digámoslo así. Ya dije que los 650 genes de la corteza prefrontal se modelan por cuidado materno y ya dije que yo separé a mis hijos a los 20 días de nacidos, con lo cual necesitan terapia a todos. Yo nunca le pregunté a mis viejos, que ahora están muertos los dos, cuándo me sacaron de la pieza. Dijimos que los abusos o neglect, y vuelvo a decir que neglect es indiferencia, no es negligencia como muchas veces se traduce, es no me importás, no me importa lo que te pase. Ese es el significado de neglect. Te ignoro, te ignoro. Viniste, son 10 hermanos. Fulanito vino a comer, ah, no me di cuenta que no estaba en la mesa. Eso es neglect. Este, fulanito llora. Bueno, me voy con ella que llora menos y este que llore, que se haga hombre. ¿No? Como decíamos cuando éramos chicos. Entonces, en estos tres primeros años de la vida, dejan trazas o huellas de alteración de por vida. Que les vuelvo a decir, no son solo vulnerabilidad al estrés, también es vulnerabilidad, acuérdense de cuando mostramos el cuadrito de todo, es vulnerabilidad metabólica, es vulnerabilidad a los abusos sexuales, es vulnerabilidad a un montón de situaciones. La resiliencia, y estamos terminando, puede ser celular, tisular, personal o social. Celular. Esto es la resiliencia celular, son todos los factores adentro de la neurona, por decir, o de cualquier célula. Los que están en verde son los buenos, como nos corregían las maestras. Acá también, hace 10 años que en mi país está prohibido corregir con verde o rojo. Acá, así vamos como país, ¿entendés? Yo no creo que me traum... Yo era buena alumna, chica. Pero no creo que me traumaticé por si me ponían verde o rojo. Ahora en mi país está prohibido. Tenés que poner carita feliz o carita así. No podés poner tampoco carita triste, para que el chico no se traumatice. Así es como el chico en segundo grado no sabe las tablas. Vuelvo a repetir lo de hoy. Y entonces, todo lo que está en verde es bueno. ¿Qué es la betacel, por ejemplo? Son marcadores para que la célula no muera. Si la célula tiene un marcador de betacel, la célula esa, no digo que va a ser inmortal, pero no va a ir a la apoptosis. Y en cambio, todo lo verde. Todo lo rojo son malos. Y es fácil acordarse. Bad y Vax. Y acá está la buena. Bad y Vax van a hacer que esta mitocondria no tenga energía y que esta célula vaya a la apoptosis. Y la apoptosis va a liberar caspasas, como si fuera la caspa después del pelo. Y entonces, otro malo es el GSK, GlaxoSmithKline, para acordárselo, 3 beta. Pero ustedes fíjense, está acá, bueno, el nerve growth factor. Acá, bueno, el brain derivative nerve factor, que actúan sobre estos receptores TRK, A y B, que actúan sobre los buenos y que tratan de que la célula no muera. De este lado, tengo el BDNF, que obviamente es bueno. Los glucocorticoides, que obviamente a veces son buenos, a veces son malos. Acá tengo el ácido glutámico con el MDA, que es malo. Pero, ¿qué hacen los antidepresivos? Esto es antidepresivo. Aumentan el BDNF, bajan los glucocorticoides, aumentan, bajan el MDA. O sea, que los antidepresivos tienen acción directa en la resiliencia celular. No es que las células se me van a morir, pero yo me voy a reír de alegría. Sino que las células no se me van a morir. El antidepresivo protege y da neurogénesis. La resiliencia, estas son las heat shock proteins, que son, antes se creía que eran nada más que proteínas de calor en la célula. Hoy se sabe, vamos a hacerlo así, que se deberían llamar proteínas de respuesta al estrés y no heat shock proteins o proteínas de choque térmico, porque en realidad actúan en la maduración y en el plegamiento de todas las sinapsis. Acá están las más importantes, no las vamos a decir. Es esta, la HSP, heat shock proteins 100, pero hay un montón y todas en realidad actúan en la maduración y en el estrés. Dije que además podía ser tisular, quiere decir qué tejidos nos protegen y nos dan resiliencia, cómo tengo que estar para tener resiliencia. Tengo que tener una hiperactividad prefrontal con corteza hervitaria y con buena cognición, las dos cosas. Una efectiva modulación de la amígdala que la pueda frenar. Una rápida recuperación y respuesta al estrés que me adapte. Un cortisol basal bajo, quiere decir no susceptible a estresarse, y una ocitocina alta. Y para la parte inmune, anticuerpos anti-influenza elevados, que eso se puede medir todos, nos vacunamos, todos nos medimos. Y ahora sí, la resiliencia personal. La resiliencia personal, Braverman, en una revista Tobacco Research, que no sé cómo, había puesto como condiciones de la resiliencia había tomado, como 100 o más hijos de fumadores que no fumaban. Entonces los tomó como ejemplo de resiliencia. Y puso en inglés un montón de esas características. A mí me gustan los acrónimos, me gusta jugar con las palabras. Y entonces los traduje al castellano, todos con A. Entonces uno tiene que tener, para ser resiliente, ser autónomo. No llevo a lavar la ropa a lo de mamá. Además de autónomo, poder tomar decisiones. Tiene que ser autorregulado. Quiere decir no poder pensar, ser responsable. Ya me miré todos los carteles de la universidad que dice la otra cara de la libertad, la responsabilidad, es eso. Tiene que tener un análisis resolutivo de problemas. Para eso, tiene que haber nacido en un ambiente familiar cálido, pero demandante. No laissez-faire, no hace lo que quieras, sino estos son los límites. Nos lo dijeron a todos, chicos. Cuando tengas tu casa, vas a hacer lo que quieras. Pero mientras vivas acá, se cena tal hora, tu ropa tiene que estar ordenada. Tiene que tener afecto del grupo de pares. Tiene que tener amparo social, que ya dije que en mi país no hay. Tiene que tener altas expectativas parentales. No es hacer lo que quieras. Te doy el ejemplo de trabajar y estudiar. Y esto te va a dar un amplio repertorio de oportunidades ante cambios vitales. Esto traducido de Brabberman, pero puesto todo con as, son las características de la resiliencia. Y esta, que se llama Pilar Bowden, que no lo puse ahí abajo, había hecho un plan, socióloga, de los pilares de la resiliencia, por eso le puse pilares, por pilar, que se iba a enseñar en el 04 en todas las escuelas primarias del país. Está de más decirles que no se enseñó en ninguna. Pero entonces acá me iba mejor la sí. Y entonces ella dijo, tiene que tener introspección, que Brabberman no lo había dicho, pero es parte de la autonomía. Tiene que tener independencia, autonomía, interrelación. Brabberman había dicho, López Mato habría dicho, traduciendo a Brabberman, amparo del grupo de amigos. Tiene que tener iniciativa, que no lo había dicho Brabberman. Imagen personal de autoestima, ideales morales, no sé si soy tan ejemplo, imaginación creativa, y de esto sí soy ejemplo, y lo tenemos que tener todos. Y es el mejor recurso terapéutico que existe. No en la primera vez que viene un paciente que va a decir, usted de mí se está riendo, doctora. Pero después, dar vuelta las palabras, jugar con el humor, el ingenio humorístico, sirve para que un chico tenga resiliencia y recontra sirve en psicoterapia. Para eso tiene que haber psicoterapias activas. No psicoterapia, me tiré en el diván y hablo solamente yo. Si yo no nací de una genética divina, no tuve una infancia perfecta, ¿cómo puedo adquirir resiliencia? Puedo adquirir resiliencia con terapia, con factores de crecimiento neurales, subcutánea, endovenosa, génica, con virus o con fibroblastos modificados. Esto se hace, sí, pero se hace para esclerosis múltiple, se hace para esclerosis lateral amiotrófica, se está haciendo para Parkinson, se hace para enfermedades raras, pero no se hace habitualmente para depresión. ¿Y esto? Dietas con restricción calórica, pobres en hidratos de carbono simples. Quiere decir ser oriental. O lo que está tan de moda que mañana podemos hablarlo del ayuno intermitente. ¿Sirve o no sirve? Cuando hablemos de obesidad, más que nada vamos a hablar de las dietas de moda. ¿Cuál es tratamiento antidepresivo sostenido? Si yo les dije que el tratamiento antidepresivo hace célula por célula, neurona por neurona, que ganen los buenos. Y el más difícil de adquirir, aunque sea el más barato, es tener amor y amparo. Epigénesis, ya lo vimos, uno, de acuerdo a esto, nace con un fenotipo vulnerable o con un fenotipo resiliente. Ya dijimos que estrés no es igual a no tener estrés, y distrés puede ser tan grave que es lo que dije de cuando el estrés es 4. Y hay otra palabra en física de los materiales que me la enseñó el ingeniero Romanela. Los materiales tienen estrés cuando se rompen. Hay gente que dice, las torres gemelas cayeron por la falta de resiliencia del material. Si el material hubiera soportado el calor, los aviones hubieran atravesado las torres gemelas, pero no se hubieran caído. Eso dicen los físicos. Entonces, uno puede tener vulnerabilidad y estresarse, puede tener resiliencia como el bambú, y vuelvo a decir que no es resistencia, sino que es resiliencia, crecer, pero los materiales tienen también acritud. ¿Qué es acritud? Que cada estrés o cada cambio me haga más duro. Los diamantes tienen acritud. El bambú tiene resiliencia, pero son mucho más caros los diamantes. ¿Qué sería acritud en nuestro lenguaje? Precisamente las caracteropatías, el que no aprende de cada situación externa. Yo los llamo acritos a esos pacientes. Además, decirle a un paciente, en vez de ser un psicópata, decirle sos un acrito. Nuevo y viejo en estrés, hablando de Bugs Bunny, tenemos que todavía hablar bien qué es adaptación y qué es desadaptación ante las crisis. Definir otra vez y volver a la palabra distrés y no solamente a estrés. Definir cuándo la alostasis, que es adaptarse al cambio, empieza a ser una carga alostática. ¿Cuándo hay vulnerabilidad versus resiliencia? De eso hablamos hoy. Pero cuando hay resiliencia versus acritud. Acritud sería resistencia, de lo que también vengo a hablar. De no crecer nunca, ya se los dije. Y estamos en distintos consortium tratando de sacar la palabra homeostasis. Porque homeostasis es tender al equilibrio. Pero homeostasis es, no vuelvo al equilibrio, sino que me voy quedando. Entonces, muchos de estos consortios de estrés quieren empezar a hablar de homeodinamia. ¿Qué sería más correcto? Estrés que hay de nuevo viejo. Y acá está Hanselí. Hanselí, que puso, yo me muero, ¿no? El timo, yo que dije, inmunidad para mí empezó en 1987, para Selí en 1950, ya había puesto el timo. Hipotálamo, hipófiso, adrenal, ya había puesto el timo. Entonces, hay que volver a los clásicos. Y acá dice, si quieres novedades, vuelve a los clásicos. Después de saberte lo que dicen los actuales papers. Sobre todo lo que dice una tal López Mato, que es una actual en vías de convertirse en un clásico. Muchas gracias. Gracias.